Tengo una olla, tengo una olla, no se invitan a comer, Sergio. Sí, sí, vengan, vengan, tengo una olla. Pará, sí, no. Pero pará, pará, Sergio. Este es yo y tres más acá. No, dale, vengan, vengan para acá, vengan. Pará, Sergio, por favor. A mí esta música me da cachonda. La casa está abierta. Pero mirá lo que sé. Pero, por favor, qué despliegue. Qué despliegue, qué despliegue. Qué haces. Qué vamos a comer, Sergio. ¿Cómo que vamos a comer, no? ¿Qué está cocinando, se dice? Tengo un hambre, Sergio. Bueno, vamos a comer, vamos a comer esto. No me desordenen nada, chiquita. Sergio, Sergio, ¿podemos empezar a chupar ya o estamos? Sí, vamos a degustarlo el vino primero. A ver, serví. Ay, Gaspar, ¿dónde te dice chupar? ¿Dónde te dice algo, Sergio? Enseñala a Gaspar, Sergio. ¿Qué educada lo dice chupar? Acá, Sergio te va a enseñar cómo se sirve, cómo se pregómbico. Tú lo que tenés que hacer es tomar la copa así, nunca transmitir el calor, para empezar. No se transmite el calor. Entonces, ahora lo que haces así es inclinar un poco para no gotear. Entonces, aquí, lo primero que vamos a hacer es directamente ver en qué condiciones está este vino. Para eso, entonces, ahora, lo que hacemos así es, de alguna forma se tiene que desperezar, despertar. Estaba durmiendo. Gaspar se hubiera bajado medio litro. Estaba, Gaspar, como si fuera en una cunita. Perfecto. Entonces. Ahora desprende olores. Ya mis amigos ya se fueron de casa. Aroma no olores. Mis amigos ya están de vuelta, están en el bar de la esquina o algo, pero tanto esperado. ¿Ves? ¿Aroma qué? Aroma a vino. Ay. ¿Aroma a qué? Identificar. ¿Aroma? No sé identificar, no. Qué fácil. No, a uva no me diga. No, no, no. ¿Tanat? Ah. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero un aroma, vos identificás sabores con productos. Aromas con productos. Madera. Tiene madera. Está bien. Vos. Yo creo que tiene un aroma intenso, elegante y complejo con notas de frutos maduros. Como sabes, eh, Diego. No, está mal la etiqueta. Está chorriando. Yo te quiero hacer una pregunta, Sergio. Es algo. Esto de la cocina en el canal, uno que trabaja en el canal, da para que vengan y manoteen la cocina permanentemente. Acá manotea todo el mundo. Permanentemente. Sí. Me contaron que has tenido, por ejemplo, el problema que una vez les quisiste poner algodón o algo dentro de una... ¿Cómo fue esa historia? ¿Por acá o en el 5? No, fue acá. Acá está. Acá. Pero no las hice yo, eh. Ya vinieron hechas las empanadas. Ah, no. Esa fue una... Esa fueron preparadas. Fue para mí esa. Fue para mí esa. Fue una empenenada de... Esa fue maravillosa. ¿Pero una vez no le pusiste algodón para que...? No, porque yo lo que quería... No. La de las algodones es que yo quería que estuvieran bien armaditas. Y dije, yo los voy a embromar. Ah. Sí. Porque los voy a embromar. Entonces armé una bandeja, todas con empanadas, que todas estaban rellenas, unas de puré y otras de algodón. Excelente. Sequitas. Conmigo no tienen suerte. Estaban deliciosas. Y acá se comieron las de algodón sin ningún problema. Este se la comió, pero sabe cómo. Pero llegó el momento con el señor Sergio Puglia. En su cancha llegaron las 10 picantes, de Gaspar, Tucho, Dogomar, Valerio. Dogomar. Ahí está. Mirá qué gráfica. Dogomar. Está horrible. Está horrible. Y vamos a arrancar con la picante. Podés contestar un sí y un no y con eso esas pases. Dale. Sí. Te quiero, tonto. ¿Qué me vas a preguntar? Vamos con la primer picante para Sergio Puglia. ¿Sabés recetas afrodisíacas? Sí. Muy bien. Muy bien. Pásame alguna después. Una jodita en casa, ¿eh? Bueno. Bien. Sabés recetas. Perfecto. Vamos con la segunda. ¿Trajiste bagallo de algún viaje? ¿Qué? Bueno, por favor, querido. Yo lo que compro afuera lo ingreso y directamente, como está permitido, no es bagallo. Pero si eso es bagallo, mucho bagallo. Perfecto. Me encantó. Todos lo hicimos y todos lo seguiremos haciendo. Siguiente pregunta de estas picantes de Gaspar Valverde con Sergio Puglia. ¿Sos tacaño? No, para nada. Absolutamente. Soy mani abierto, mani roto, gasto, gasto. ¿Tenés 100 dólares para apretar? Sí, o sea que estaba pensando en el piso. No, porque en este momento no traje cambio. Ah, ah. Yo soy tacaño. Te digo que tenés... No traje cambio y le pediste 100 dólares, boludo. Perdón. Te quiero decir que ganaste 2.600 pesos en el juego de maroño, lo que hace un total de 4.600 pesos. ¡Fuelve el aplauso! ¡Fuelve el aplauso! ¡Qué brutal! Vamos con la siguiente picante. ¿Es cierto que a veces hablas de cosas en tus entrevistas de las que no tenés idea? ¿Te ha pasado eso? Jamás. Jamás. Yo preparo las entrevistas. Exacto. Así que directamente, no, no, no. No como otros. Nunca sanateaste. No, no, no sanateo. No, no, no sanateo. Siempre las preparo. A veces son temas que no me interesan mucho y que los conocimientos o la información me queda prendido con alfileres. Pero me da como para hacer la entrevista. Excelente. Y despertar el interés del entrevistado. Vamos con la siguiente picante de Gaspar Valverde mientras vemos cómo están quedando estos penes rigatti. Impresionante. ¿Alguna vez alguien te dijo que no le gustó lo que habías cocinado? Sí, varias veces. Esa persona ya está muerta. No, todo lo contrario. Que siga vivita y coleando. Bien, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿El uruguayo, este raja? Es. Perfecto, gracias. Esa quedó para mí, esa fue para mi derecha. Vamos con la siguiente. Con la siguiente para Sergio Puglia. Sergio, ¿perdonás una traición? Nunca. Jamás. 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 Una apuñalada por la espalda. No, nada, 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 nada de eso. ¿Le bajás ahí? Sí, sí, sí. Nos vemos. Exactamente. Vamos con la siguiente, entonces. ¿Tú viste algún invitado que detestabas? No, no, porque yo invito a la mesa a la gente a la que me parece interesante y me gusta conocer. No, no, no. Invitados que detestaba, ninguno. Perfecto, perfecto. Esperá, mirá que yo sigo. Te vas a seguir invitando, ¿no? Sí, seguro. Bien. Vamos con la siguiente. Sergio, ¿usás zunga? No, querido. ¿Por qué vamos a usar zunga con esta buzarda? Gracias, Sergio. No, bueno, y capaz que... Yo sé lo que es el sentido del ridículo. Bueno, no, pero capaz que en alguna playa perdida... No, para eso me quedo en pelotas. Perfecto. Qué linda imagen, ¿eh? Con el peli rigado. Bien, y vamos con la última. Sergio, ¿sos ardiente? Soy. Esa, me gustó. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué la pregunta? No, 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 no. ¿Y sabes qué? ¡Completaste las 10 picantes de Valverde! ¡Un aplauso! Sergio, quiero decirte que no me gustó, era que terminaban porque iban por la sexta, platicando que estaba muriendo de hambre.